El día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos desbloquear nuestro poder interior, ese poder oculto que todos nosotros llevamos en nuestro interior y que de ser desbloqueado con él se podrían hacer cosas verdaderamente extraordinarias, se podrían romper las leyes de la física, podríamos volar, podríamos levitar, podríamos curarnos de nuestras enfermedades o de cualquier enfermedad que se padeciera, se podría cambiar la forma física a voluntad, se podría viajar a otras dimensiones y simplemente no se tendrían límites, nos convertiríamos en seres ilimitados. El día de hoy te voy a decir el secreto que mucha gente no quiere que sepas sobre qué es lo que tienes que hacer para desbloquear este poder. Es muy sencillo pero a la vez muy complejo porque no todos están dispuestos a cambiar sus sentimientos. Entonces básicamente lo que tienes que hacer es convertir tu coraje porque en esto la clave todo esto se encuentra en el coraje. Tienes que convertir tu coraje, tienes que transmutarlo a una energía positiva, tienes que convertirlo en positivo. Es decir, el coraje es una herramienta muy poderosa, es un poder muy poderoso que todos nosotros tenemos que en realidad sirve para algo pero que no lo sabemos y precisamente sirve para mediante este sentimiento que es fuerte porque al final de cuentas la ira es algo fuerte, es algo poderoso. Nosotros podemos ejecutar acciones extraordinarias como lo vuelvo a repetir, levitar, volar, teletransportarse, viajar en el tiempo, hacer cosas extraordinarias. Cualquier cosa que tú te imagines por más imposible que parezca con esto lo puedes lograr. Lo que tienes que hacer, vuelvo a repetir, tienes que convertir este coraje en lo opuesto. Tienes que rehusar tu coraje y canalizarlo. Cuando sientas coraje para obtener el poder que necesitas, cuando sientas coraje lo único que tienes que hacer es resistir a esta furia ir dejando pasar este sentimiento. No darle mucha importancia a este sentimiento y verás como poco a poco este sentimiento se transforma en lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Amor, sentimiento, energía positiva. Entonces ahí es cuando este poder te hace vibrar mucho más alto, te hace tener una energía mucho más alta y puedes romper las leyes de la física porque vibras muy alto, porque ya tienes el control de tu energía y por eso puedes ejecutar cualquier acción. Incluso no sólo para tener poderes mágicos y este tipo de cosas sino que puedes atraer cualquier cosa a tu vida. Puedes incluso materializar dinero, materializar oro, cualquier cosa material que quieras. Porque ese coraje se transforma en lo opuesto, se transforma en energía positiva. Vibras más alto y por eso puedes hacer esto. Entonces esa sería la clave. Resistir al coraje. Y si logras resistir al coraje. Pero no sólo es vencerlo un momento, sino es vencerlo permanentemente para siempre y el resto de tu vida. Y si lo logras, un poder increíble nacerá en ti y entonces ya tendrás este poder adentro de ti y podrás hacer cualquier cosa. Porque ese coraje se va a transformar en amor y te volverás una persona sin límites que podrás hacer cualquier cosa que quieras. No habrá imposibles para ti. Entonces esa es la clave. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de este tema. Y bueno, estaré al pendiente. Cualquier duda que tengan se las voy a contestar. Recuerden, vamos ya a finalizar con este video. Recuerden dejarle un like. Pueden donar si quieren por medio del Supergracias. Y bueno, activen sus notificaciones y suscríbanse si no lo están hechos. Yo soy el profesor Azrael Romero Salinas, el magnate del universo y me despido. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.